Manufactureros de Redes de Tampico, Tamaulipas están convencidos que deben construir correctamente los dispositivos excluidores de tortugas marinas DEF basados en la norma 061. El programa que fue puesto en marcha por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha tenido buena respuesta y así lo expresaron Rederos de Tamaulipas. También estés consciente de todo lo bueno, lo malo que pueden causar a todo el sector. Mi punto de vista enfoca sobre la sustentabilidad, que considero de suma importancia, no para un determinado sector, sino para todos en general. Sí, es importante porque nos ayuda a hacerlos todavía, si lo estamos haciendo bien, nos va a mejorar. Siempre va a ser importante estar en óptimas condiciones. Es muy importante porque es parte de nuestro trabajo y que vaya muy bien hecho estar al día con los estudiantes. Los asistentes explican la importancia de recibir esta capacitación. La verdad sí, sí nos sirve mucho. Yo creo que soy de los más jóvenes, me sirve bastante estar más capacitado. Es muy importante todo lo que está pasando. Nos sirve mucho, a pesar de que ya sabemos un poco más, no está de más, reportar un poco más. Con la pesca, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia, continúa con el programa de concientización a Rederos, que inició en Sinaloa el 12 de abril, para terminar el 7 de mayo en Campeche. Entonces, a la fecha se llevan 150 capacitados entre Rederos, personal de oficiales federales de pesca y personal de oficiales federales de pesca de CEMAR y personal de Profepa. La tripulación de las embarcaciones camaroneras de Sonora, Sinaloa, Campeche, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas, también están incluidos en la capacitación para la instalación y operación correcta de los de ETSA. Está muy bien para que nosotros sigamos trabajando correctamente, tanto en la producción y el cuidado del producto de la pesca, para que siempre tengamos trabajo. Gobierno de México